tenía muchas ganas de mostrarles este vídeo chicos estuve haciendo muchísimos holders con dijes que tenía guardado hice diferentes combinaciones trate de que no se repitieran ni los colores y obviamente tampoco los dijes van a ver algunos dijes bastante grandes otros muy coloridos otros muy sencillos pero muy bonitos también mi favorito fue este de la estrella de mar y también uno con un diseño de una conchita también este de colibrí para todos usé la misma técnica puse combinaciones de pintura sobre un acetato y luego puse el holder boca abajo y era así como se formaba ese efecto esperé un par de horas a que se quede bien la pintura y preparé resina eco poxy y le fui colocando habían algunos dijes que eran bastante grandes y la resina no los alcanzaba a cubrir por completo pero eso no importaba porque solamente tenían que quedar pegados y este es el resultado final bye